N.T.N. 24 con los protagonistas de la noticia, nuestra corresponsal en París, Diana Valderrama, está con Naida Nakate, ella es directora de France 24 y Radio Francia Internacional. Diana, adelante con su invitada. N.T.N. 24 N.T.N. 24, no han confirmado que sea el grupo terrorista de las FARC quienes tengan en este momento en su poder a Romeo Langlois. Nosotros nos encontramos con Naida Nakate, ella es la directora de la redacción en francés y en inglés de France 24, el medio de comunicación, recordemos para que era corresponsal en Colombia, Romeo Langlois. Naida, gracias por estar con nosotros en N.T.N. 24. Comprendemos la situación en este momento, debe ser muy difícil. Si ustedes se dieron cuenta de esta desaparición en Colombia, ¿ya tienen la confirmación de cuál es el grupo que tiene en este momento a Romeo Langlois en su poder? ¿O tienen confirmación de si está herido o algún tipo de confirmación? Lo único que sabemos es que estaría levemente herido. El problema es que las únicas informaciones que tenemos llegan o de las autoridades colombianas o del Ministerio de Asuntos Exteriores, que en este momento dice, como usted acaba de explicarlo, que aparentemente estaría en manos de las FARC, pero no tenemos ninguna certeza, no tenemos informaciones directas. Esperamos simplemente que podamos saber lo más rápido posible dónde se encuentra, porque Romeo es un gran periodista, es un verdadero reportero, y es una persona que ama a Colombia, que ama a ese país, y que conoce muy bien la región y el país como tal, y es un periodista honesto, que nosotros queremos mucho aquí, y él quiere mucho los países que cubre. ¿Usted tiene contacto con la familia de Romeo Langlois? ¿Cuál es el sentimiento que les han transmitido con respecto a esto? Sí, he podido hablar con los padres. Son padres de un periodista, así que, por ende, tienen el coraje requerido. Cuando se tiene un hijo que va a regiones difíciles y que toma riesgos, por supuesto, están muy preocupados, como cualquier padre estaría de no tener noticias de su hijo. Tratamos de darle todo lo que podemos, pero nosotros, en este momento, no podemos estar ahí para saber exactamente dónde se encuentra. En este momento, hay un equipo que se encuentra en la región del Caquetá, para tratar de obtener la mayor cantidad de información posible. También tenemos periodistas, al jefe del Servicio Internacional de France 24 y de RFI, que está en la región para ir a Bogotá, y que intentarán obtener la mayor cantidad de información, y las más importantes, y las más directas, si es posible. También se encuentra la señora Pascale Marigny, que trabajó mucho con Romeo Langlois, y que también ha trabajado en Colombia. Así que, ellos tratarán de darnos toda la información posible, pero nosotros no podemos, hasta este instante, ayudar, como tal, a Romeo. Son las autoridades francesas que se ocuparán de este tema, y que también están en contacto con nosotros. Así que, sentimos esa angustia, porque en este momento, no tenemos ningún tipo de reivindicación, y no sabemos dónde se encuentra. No existen pruebas de que esté en manos de un grupo u otro. Así que, desearíamos saber esto lo más rápido posible, para tener, primero que todo, una prueba de vida, para saber que aún está ahí, y para saber con quién se encuentra, y poder establecer, si es posible, contactos con esas personas. El gobierno de Colombia, acaba de pronunciarse, el presidente de Colombia dijo, que todo lo que pueda ocurrirle a Romeo Langlois, sería culpa de las FARC. ¿Cuál es la posición de Francia 24 con respecto a esta? No sabemos dónde está, no sabemos quién lo tiene. Así que, no tenemos ninguna posición, simplemente queremos informaciones. Es todo lo que pedimos, queremos saber dónde está y si está bien. Y, sin importar quién lo tenga hoy, queremos saber si lo tiene, porque no tenemos ningún tipo de certeza como medio. Así que, esperamos con impaciencia para saber dónde está. Muchas gracias, Naida. Eran las palabras de Naida Anacat, ella es la directora de la redacción del canal France Bankat, para el cual trabaja Romeo Langlois, periodista que, recordemos, está desaparecido, y al parecer está en poder del grupo terrorista de las FARC en Colombia. Por el momento es toda la información que tengo desde París. Vuelvo con ustedes a los estudios del Centro Internacional de Noticias, NTN 24. www.intergrund.es군.ag.es. CC por Antarctica Films Argentina